¿Qué es lo que pasa en este séptimo distrito del Congreso donde también estábamos poniendo muchos ojos? Es que el veterano congresista demócrata Danny Davis está en camino de un quinto, sí, un quinto mandato. Ese distrito cubre partes del condado de Cook, incluyendo Chicago, Broadview, Forest Park. Vamos a ver los resultados, los tiene en pantalla. Ahí están, Danny Davis 53, Melissa Conyers Irving el 22 y Keena Collins el 18. Davis se enfrentó a estos oponentes, pero escuche el dato. Hace 30 años que representa al distrito, no solamente hace 30 años que representa al distrito, sino que es veterano de la política local, ocupando distintos cargos donde resultó electo durante los últimos 45 años. El hombre de 82 años tenía el respaldo de varios demócratas claves, incluyendo el gobernador J.B. Pritzker, los principales senadores estadounidenses. Davis se enfrentará entonces ahora a Chad Coppi en las elecciones de noviembre por el lado republicano.